Cuando me quieres Tu amor y tu corazón Dime palabras dulces Que quieres estar conmigo No dejes que la distancia Sea nuestro enemigo Porque tu amor me da La fuerza para insistir cada día más Te quiero cerca de mí Sin tu amor Yo no puedo vivir Por tu amor que me das Te daré mi flor de mucho más Aunque lejos tú estás Erre siempre mi felicidad Deja que este amor Dure toda la eternidad Te daré mi flor de mucho más El fuego que tú despiertas En mí todos los días Yo no quiero apagarlo ¿Y por qué hacerlo, mi vida? Tú estás aquí conmigo Es todo que yo quería No, yo no tengo dudas Mi vida es llena de alegría Porque tu amor me da La fuerza para insistir cada día más Te quiero cerca de mí Y sin tu amor Y sin tu amor Yo no puedo vivir Por tu amor que me das Te daré mi flor de mucho más Aunque lejos tú estás Erre siempre mi felicidad Deja que este amor Dure toda la eternidad Por tu amor que me das Te daré mi flor de mucho más Aunque lejos tú estás Erre siempre mi felicidad Deja que este amor Dure toda la eternidad